Antes de la época dorada en que los Tigres consiguieran cuatro títulos de liga durante el último lustro de la década de los años 2010, hubo un periodo de 2008 a 2011 en donde un gatillero argentino de origen platense se consagró como ídolo felino. Además de enaltecerse como una auténtica leyenda del club y, por supuesto, del fútbol mexicano, le dio a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León el tan ansiado tercer título de liga después de 29 largos años de sequía y fracasos. Lucas Armando Lobos Mack nació el 3 de agosto de 1981 en La Plata, Argentina, la ciudad de Las Diagonales, una metrópoli perfectamente planificada y muy conocida por el trazado geométrico de sus calles, donde se asegura no hay forma de perderse. Una característica que se alinea a la personalidad de Lobos, mediocampista que con sus trazos, fintas, gambetas, rapidez mental e inteligencia, construyó su historia sobre jugadas de antología y goles dignos de apreciar como la mismísima arquitectura de La Plata. De complexión muy delgada, casi al punto de la fragilidad, Lucas Lobos, animado siempre por su padre, probó suerte en las inferiores de Boca Juniors, New South Boys, River Plate y finalmente Gimnasia y Esgrima, club que lo firmó a los 18 años para sus juveniles y en donde debutará solo tres meses después de su llegada. El media punta se estrenó como futbolista profesional ante Banfield en 1999, jugando medio tiempo. En el basurero permaneció hasta 2005 cuando el Cádiz FC de España contrató a sus servicios por tres años, cuando ostentaba 24 veranos. El sueño europeo se cumplía luego de unas silenciosas, pero grandes actuaciones en el fútbol de la Argentina. Con Gimnasia y Esgrima anotó nueve goles en 43 partidos y se fue como la gran promesa al fútbol español. Con los gaditanos y a pesar de siempre estar luchando abajo en los puestos de descenso, Lucas Lobos mostró entrega, amor por la camiseta y enseñó que su mejor nivel futbolístico lo dio en el Estadio Ramón de Carranza, mismas gradas y pasillos donde se coreaba su nombre ya como una figura contemporánea del Club Amarillo. Pese a las grandes demostraciones de Lobos durante dos años y 15 goles en 61 partidos, números muy buenos para un jovencito recién llegado, no pudo evitar el descenso de su equipo y el Cádiz perdió la categoría bajando a la Segunda División de España en los últimos meses de 2007. Enrique Borja, quien en 2008 fungía como director deportivo en Tigres, ya tenía a Lucas bajo la lupa y decidió convencerle de venir al equipo a suplir el lugar que había dejado Walter, el Divino Gaitán, otro histórico. La aventura de Lucas Lobos en tierras ibéricas terminó con su llegada a México en enero de 2008. No obstante, el cuerpo médico de Tigres se percató de una problemática en las rodillas del jugador que prendían las alertas. La directiva felina se tiraba un volado, firmarlo y jugársela por su calidad y expectativas, o contratarlo y no verlo sobresalir nunca gracias a su padecimiento. En ese entonces los Tigres tenían la obligación de revivir rápidamente y formar un buen equipo, de que un torneo antes de la llegada de Lobos, en la apertura 2007, se habían metido en problemas serios de descenso. Entonces, bajo la urgencia de un talentoso, optaron por ficharlo. Para esto se le dio un tratamiento basado en viscosuplementación, que es la introducción de ácido hialurónico dentro de la rodilla, generando desinflamación, lubricación y nutrición del cartílago. Solo así, y bajo mucha observación, es que Tigres mantenía a tope a Lobos, quien a lo largo de su carrera siempre se cuidó y desarrolló con total profesionalismo. La afición y directiva felina rápidamente se enamoraron de las actuaciones y buen fútbol del sudamericano, viendo con buena cara los 3.5 millones de dólares que pagaron por él. Lucas Lobos, junto a Torres Nilo, Dani Liño, Damián Álvarez y un niño y compañía, lograron conjuntar un buen plantel y salir de los puestos de descenso con miras en lo más alto. Para la apertura 2008, Tigres y Lobos se colocaron en la fase final al terminar sextos de la general, pero sucumbieron en cuartos ante el Atlante. No obstante, durante el año y medio siguiente se vivió otra época gris en la historia del club. Para el clausura 2009 no vivieron un buen torneo, pues acabaron décimos sextos, solo por encima de Cruz Azul y Necaxa, que a la postre descendería. En la apertura 2009 mejoraron un poco y fueron décimos. En el Bicentenario 2010, tristemente, quedaron quinceavos y para la apertura 2010 novenos. Muy mal. Sin embargo, para la clausura 2011 los Tigres dejarían rastros de lo que vendría más adelante, un futuro muy cercano. En la Jornada 1 frente a Querétaro, Lucas marcó un golazo de pierna izquierda luego de una majestuosa jugada de pared. Contra el América, equipo cliente de Lobos, Acosta desbordó y filtró para Lucas, quien definió ante la salida de Ochoa. El argentino volvería a marcar 11 fechas después, ante los tusos del Pachuca, luego de una faena tigre dentro del área visitante. En la 16 ante Morelia, Danilo Verón Bayros, mejor conocido como Danilinho, le bajó la pelota a Lucas Lobos, quien doblegó a Federico Vilar. Una fecha más adelante, ante el Atlas, Lobos dejó solo a Mansilla luego de un pase filtrado digno de enmarcar. El delantero chileno se enfiló dentro del área, pero estrelló su disparo en la humanidad de Pinto. El rebote le cayó a Lobos, que ya no perdonó para poner el 1-0. Al finalizar este torneo, Lucas conoció su primera distinción individual en México, consagrarse con el Balón de Oro al mejor jugador del clausura 2011. Además, terminó la justa con 5 goles y Tigre se posicionó como superlíder con 35 puntos, 10 juegos ganados, 5 empatados y apenas 2 perdidos. Héctor Mancilla, también Tigre, fue campeón de goleo con 9 dianas, mayormente asistido por el argentino durante los 6 meses anteriores. Acompañado de Juninho, Ayala, Torres Nilo, Álvarez, Viniegra, Salcido, Mancilla, Dani Liño, Dueñas y un joven, Alan Pulido, todos ellos comandados por el Tuca Ferretti, Lucas Lobos y los Tigres se coronaron campeones de liga, comenzando así la gran época dorada del club norteño. Con gran liderazgo y trabajo duro, fue que Lucas se entregó a la camiseta de Tigres en dicho torneo. Tal fue su gracia que fue reconocido nuevamente con el Balón de Oro por ser el mejor jugador de la Primera División de México, además del mejor medio ofensivo. Los Tigres empezaron con empate ante Cruz Azul, Querétaro y Toluca, equipo al que le marcó de cabeza al minuto 61. Derrotaron a Estudiantes Tecos, Atlas y San Luis por la mínima y luego igualaron con el América. Al Pachuca lo golearon por abultado marcador de 5-0 y Lucas anotó nuevamente de cabeza, ahora el segundo. Tigres cayó en la fecha 9 ante el Atlante y una después, Lobos anotó el 1-0 momentáneo en el empate con los Jaguares. Mismo marcador se repitió ante los Xolos y el platense celebró el único gol felino. A los Pumas de la UNAM en el volcán de San Nicolás de los Garza, el argentino marcó el 2-0 después de convertir con violencia un tiro libre directo. El cotejo culminó con un 4-1 en favor de los Tigres. Monarcas venció en la decimotercera jornada, después empataron a ceros en el Clásico Regio y luego las Chivas se impusieron por la mínima. Vencieron a Santos 2-1 y en la última fecha le ganaron a Puebla 1-0. Ya en la liguilla los Tuzos del Pachuca querían cobrar venganza de lo sucedido en la campaña regular, pero no pudieron cumplir con su objetivo. En el partido de ida en la Bella y Rosa, Héctor Mancilla anotó para Tigres el único del juego y en la vuelta en casa hicieron valer la localía con un contundente 3-0. Viñegra anotó el primero y luego Lucas Lobos condujo el esférico como por su casa alrededor del área grande y definió cruzado. El 3-0 final lo convirtió su compatriota, Damián Álvarez. Postrados en semifinales, los Tigres y su líder licántropo derrotaron a Querétaro con global de 1-0 y en la final se impusieron a los Santos de la Laguna por 4-1 redondo. Por fin el esfuerzo y profesionalismo del camiseta número 16 cobraba frutos. De la mano del delgaducho, pero talentoso media punta y capitán, los Tigres volvieron a ganar un título de liga después de 29 años de espera. La fanaticada felina festejaba nuevamente las mieles de la gloria y los universitarios daban la vuelta olímpica frente al júbilo de su gente. Algunos directivos ya lo habían convencido de nacionalizarse mexicano y así lo hizo. Víctor Manuel Bucetich lo convocó en 2013 a la selección para el hexagonal final de cara al Mundial de Brasil 2014, pero nunca vio acción. Un juego de felicidad de poder estar acá. Estoy agradecido a la convocatoria. En diciembre del mismo año Miguel Herrera también lo llamó, pero Lobo se negó por motivos personales. Lucas jugó para los Tigres durante 13 temporadas, del clausura 2008 al clausura 2014. Torneo donde conseguiría el título de Copa al derrotar con aplastante 3-0 a los alibrijes de Oaxaca de la Liga de Ascenso, incluyendo un soberbio golazo de tiro libre por su parte. Finalmente, y a pesar de no querer salir de la institución, Lucas Lobos fue vendido en el Apertura 2014 a los Diablos Rojos del Toluca. Como que… que a veces uno se encariña además, ¿no? Pero… pero bueno. Y los ciclos terminan, me toca a mí. Lamento irme de esta forma. Bueno, me voy tranquilo, me voy en paz. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Mucho éxito, eh. Equipo donde no supieron tratar su problema de rodillas y fue ahí donde comenzó el declive de su carrera. Con Toluca jugó muy poco tiempo y luego en 2016 regresó al equipo que lo vio nacer, gimnasia y esgrima. En su andar se veía un Lucas Lobos mermado por unas rodillas debilitadas. A pesar del talento y calidad del futbolista, el argentino no podía soportar el trajín del ritmo de la Primera División. Regresó con la expectativa del hijo pródigo que vuelve a casa y aunque en sus primeros juegos demostró buenas cosas, en 2017 dejó de ser futbolista profesional. Hoy en día juega para el Olmos Unidos de la Liga Amateur Platense. ¿Qué se siente de volver? Bien, contento, contento. Estaba ilusionado de volver. La verdad que bueno. Esperé este momento y después de 17 años que estuve jugando afuera, la ilusión de volver a vestir la camiseta y de volver a Olmos, la verdad que dijo bueno. Lucas siempre fue un jugador que prefirió la discreción y tranquilidad en lugar de la fama y los reflectores. Su única pasión era jugar al futbol y derramar calidad y talento sobre el césped. Diestro natural, pero con una zurda educada, Lucas Lobos nos deleitó durante mucho tiempo con su destreza, finura y delicadeza dentro del campo. Y es que el Platense trataba a la esférica con tal pulcritud que hacía ver fácil lo que realmente es muy difícil. Lleno de visión y con una técnica individual impecable en movimiento y a balón parado, Lucas Lobos escribió con letras de oro su lugar en lo más laureado de Tigres y con ello se consolidó como una leyenda del fútbol mexicano. ¿Cuál es tu top 3 de mejores jugadores históricos de Tigres? ¿Crees que de no sufrir tanto con sus rodillas la carrera de Lucas hubiera sido más exitosa de lo que aún así fue? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video regálanos un like y compártelo. También te invitamos a suscribirte para más leyendas del fútbol mexicano.